Y para complacer enviamos canciones de repertorio Me llamas, dice y suena Me llamas, para decirme que te amareñas Que ya no aguantas más Que ya estás areta, de verme cada día Que compartiré tu cama De domingo, de fútbol, de vida en casa Me dices que el amor, igual que llega a pasar Y el orgullo se marechó por la ventana Y que encontró un lugar En otra cama Y te has quitado la sonrisa de Carmen Y te has colgado el bolso que te regaló Y aquel vestido que nunca estrenaste Lo estrenas hoy Y sales a la calle Buscando amor Música Te llamas para decirme que te engañas De ella traje el amor, no queda nada Que se buscó otro amigo, que abandonó tu casa Que te faltan caricias por las mañanas Me dices que el amor, igual que llega a pasar Que el cuyo se marichó por la ventana Y que encontré un lugar, en otra cama Y te has pintado la sonrisa de carmen Y te has colgado el bolso que te regaló Y aquel vestido que nunca estrenaste Lo estrenas hoy Y sales a la calle buscando amor Y sales a la calle buscando amor Andale pues se quedamos con lo haciendo Me llama, se llama, seguimos avanzando Seguimos con lo haciendo Saludos a la gente que va llegando